El primer sistema IETRAM único en toda América Latina ha avanzado a buen ritmo desde que dieron inicio a su construcción. El IETRAM es la nueva vertiente de la modernización del sistema de transporte público de Yucatán. Será el primer transporte público 100% eléctrico en México y en Latinoamérica con tecnología de punta. Serán cinco rutas que conectarán los municipios de Canacín y Humán con Mérida y más de 137 colonias. El proyecto es producto del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada, con una inversión total de 2.820 millones de pesos. El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal, en la conferencia mañanera mencionó que un demo o unidad de prueba del IETRAM llegará en el mes de julio, para comenzar con la etapa de supervisión y prueba. Asimismo, se mencionó que la entrega oficial de todas las unidades será en diciembre, cuando inicie operaciones el proyecto. Presta atención a la información mencionada. Decirles que estamos en Yucatán trabajando en el proyecto de nuestro nuevo sistema de transporte público, que es el vaivén, que tiene una nueva vertiente, que es el IETRAM, que es esta que están viendo aquí, que nos va a permitir conectar dos municipios de la zona metropolitana de Mérida, que todos los días son los que meten más gente a la ciudad de Mérida, que es Humán y Canacín, pero que además va a tener dos importantes ramales a las estaciones del Tren Maya, tanto de Tella como de Humán, para que los pasajeros que lleguen a las estaciones del Tren Maya puedan ingresar a la ciudad de Mérida a través de este vehículo, que es 100 por ciento eléctrico y que va a ser único en Latinoamérica, ya que en estos momentos solamente está operando en Europa y en Medio Oriente. Siguiente, por favor. Estas son las rutas, esta es una inversión tripartita entre el gobierno del estado, el gobierno federal a través de Banobras y también la iniciativa privada. Siguiente, por favor. Son tres rutas, esta es la ruta original que teníamos nosotros contemplada, aquí va del centro de la ciudad de Mérida hacia el norte, en la Facultad de Ingeniería de la Uadi, pasando por el Parque de la Plancha, donde va a estar el CETRAM principal. Siguiente, por favor. Este es el ramal hacia el municipio de Canacín, que es el segundo municipio más grande de la ciudad de Mérida. Siguiente. El ramal que se hace a la estación del Tren Maya de Tella. Siguiente, por favor. Y pues el ramal que se hace a Uman, que también es un municipio de la zona metropolitana con mucho desarrollo industrial y que también estará conectando a la estación del Tren Maya que se va a encontrar en Pochila. Siguiente. Este es un video muy rápido para que conozcan el vehículo. Conoce el CETRAM, la primera ruta de transporte 100% eléctrica, única en su tipo en toda Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país, conectando Canacín y Uman con Mérida y más de 137 colonias, a la altura de lo que las y los yucatecos merecen y que marcará el futuro de Yucatán. Unidades 100% eléctricas, con cero emisiones y contaminación de ruido, equivalente al CO2 que absorben más de 170.000 árboles plantados en 10 años. Tendrá cinco rutas de alta demanda. Mérida Centro, Facultad de Ingeniería Aguadi. Mérida Centro, Canacín. Mérida Centro, Tella, Estación del Tren Maya. Mérida Centro, Uman. Mérida Centro, Pochila, Estación del Tren Maya. Con tecnología de punta, control de velocidad, cargadores USB, Wi-Fi y geolocalizador en tiempo real. Con accesibilidad universal, cuatro puertas deslizantes, entradas bajas para personas con discapacidad, sillas de ruedas o carreolas y un amplio espacio para silla de ruedas. Cuenta con los beneficios de un tranvía y la flexibilidad de un autobús de transporte público. Utilizará las viejas vías del tren que se encuentran abandonadas. Trabajando en equipo, sentamos las bases para que la población tenga el servicio de transporte que merece. Moderno, seguro y eficiente. Con estas acciones, estamos transformando el sistema de transporte para mejorarlo y nunca más dar un paso atrás. Trabajando juntas y juntos, transformamos la movilidad. Comentarle, presidente, que en el mes de julio va a llegar el primer demo de este vehículo. La siguiente entrega es a principios del mes de diciembre y posteriormente estaremos recibiendo otros vehículos en el mes de marzo del 2024. En cuanto al avance de obra, el primer ramal del sistema presenta ya un avance del 60% en la construcción del tramo que va del periférico oriente de la ciudad hacia el sector de la plancha. En los meses siguientes, iniciará con la infraestructura de los ramales que van de la plancha al norte de la ciudad y de la plancha al municipio de Humán. El proyecto en general presenta un avance del 25%, tomando en cuenta los trabajos de todas las rutas. Una vez finalizados los avances sobre los pavimentos de concreto, en el mes de agosto vienen trabajos de mejoramiento de la imagen urbana en todas las vialidades donde circule el IETRAM. Se estima que para diciembre todo esté listo para que el sistema comience a funcionar. ¡Suscríbete al canal!